La vez pasada vimos qué son las derivadas, o qué es la derivada de una función, qué es la derivada de una función, cómo la definimos, cómo la definimos gramaticalmente, cómo la definimos a través de alguna función, pero alguna expresión, podemos decir, algebraica, e incluso, cómo la podemos ver. Entonces, la derivada de una función, la definimos como la pendiente en un punto de la función. La pendiente en un punto. Aunque, ¿cuántas pendientes pueden pasar por un punto? Si la función es una función lineal en un punto, solamente hay una pendiente que es precisamente la misma función lineal. Pero si la función no es lineal, vamos a imaginar que sea así. En ese punto, ¿cuántas pendientes pueden pasar? Solo una. Si yo trazo otra línea que pase por ese punto, pero que no es pendiente o tangente en ese punto, pues no es la derivada de su inclinación o su pendiente. ¿Cómo se define la pendiente de esta línea azul? De una función lineal, ¿cómo se define la pendiente? Recuerden que para una función lineal, Y, M, X, Más B, ¿cuál es la pendiente? M, ¿no? M es la pendiente. M, ¿cómo la determino? ¿Cómo la, cómo obtengo su valor numérica? Pues sería, ¿perdón? Sería, eh, a través de, Aquí sería, X, 2, llamémosle, sería, X, 1. Para una X, 1, hay un valor de, Y, 1, y para un valor de X, 2, hay un valor de Y, 2. Hay una relación de diferencia entre X, 2, y X, 1. Diferencia, 2, menos 1. X, 2, menos X, 1, perdón. Así como hay una diferencia, una relación de diferencia entre Y, 2, y Y, 1, que sería esta de aquí. Esta, la puedo definir como la diferencia, la represento como delta X, diferencia, es delta X, esto es la diferencia entre dos valores de X. Y esto sería, ¿qué? Ustedes díganme, ¿cuál sería? La diferencia entre dos valores de Y. Sería la diferencia entre dos valores de X. De X no sé si sea, digamos que en el eje de X, mejor de A, el número es a la preposición D, usamos la preposición N. En X y en Y. En X, punto, en Y, punto. Y es la pendiente, sería el cociente entre esas dos diferencias. M es el valor del cociente de Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Esto sería igual a D delta mayúscula Y entre delta mayúscula X. Es la pendiente de una función lineal. de una función no lineal que habría, pues habría un valor de pendiente en ese punto ahí, pero sería distinto al valor, digamos, de X, llamémosle en X3, donde a su vez habría un valor de Y3. Para la función lineal azul, la pendiente es igual en X1 Y1, en X2 Y2, que en X3 Y3. Y si yo calculo el cociente entre el punto X2 Y2 y el punto X1 Y1, voy a tener un valor igual que el cociente entre X, la diferencia entre X, entre Y2, Y3, 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 o X3 y X2. No hay diferencia porque la pendiente también la voy a tener como que la pendiente de inclinación, la pendiente M es la inclinación de la recta, inclinación pendiente de la recta, para una función lineal. Para la pendiente de esta función dolineal en ese punto, ¿cuál sería la pendiente? Sería la pendiente casualmente de esa recta. Digo, casualmente casualmente de la pinta y yo. Casualmente sería para ese punto. habíamos visto también cuando empezamos a ver el concepto de derivada de una función que ese concepto de pendiente también lo podemos encontrar para una un segmento un segmento de una circunferencia. Así fue como lo empezamos a ver. Donde para un punto imaginemos este punto que se encuentra a esta distancia del origen, ¿cuál sería la pendiente en ese punto? Para esa función que sería un segmento de una circunferencia. de una circunferencia. ¿Cuál sería la tendiente aquí? Ah, la tangente. La tangente que es la línea que pasa a 90 grados del radio de un círculo. Si esa función es un segmento de un círculo entonces la distancia entre el origen y ese punto es el radio y por lo tanto la línea perpendicular al radio es la tangente de esta función de x x y o podríamos decir o si la tangente en este punto en este valor de x para esta f de x entonces sería la tangente de f de x que sería igual a la pendiente. ¿No? ¿Ok? ¿Y cómo encontramos esa pendiente? Habíamos dado la definición en ese punto para una función no lineal. ¿Cuál era la definición? Pues la función no es una línea recta entonces la pendiente no es esta. La pendiente no es en ese punto. Habíamos dicho que entonces la tangente en este punto sería en realidad la tangente en el punto de f de x 1 vamos a decir f de x a para no confundir con la tarea 1 f de x a vamos a decir más bien aquí x es igual a ahí entonces puedo sustituir esta x por esta a cambio aquí entonces f de a la llamo la f' de a f' de a que es donde f prima de a es la derivada de f de x en x igual a a punto ¿Por qué digo de esta derivada de f de x aquí no puse prima de la función de la función original en este punto a ¿por qué? porque es la inclinación en ese punto en este otro punto donde fuera b la pendiente por la línea tangente por la línea tangente al radio en ese punto ya no es la tangente en el punto a en el punto de x igual a a sino sería la tangente de x vamos en el punto b entonces para f de b la derivada sería f' de b sería la derivada de f de x en x igual a b en cada punto diferente de una función no lineal ¿qué pasa con la tangente? cambia es diferente en x igual a a la tangente tiene esta inclinación en x igual a b la tangente tiene esta inclinación o una pendiente diferente por lo tanto defino 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 que se cae un ritmo ¿dónde? otra vez ¡ah! defino la derivada la derivada es la inclinación la pendiente en un punto punto en un punto punto de una función lineal de una función no lineal de una función no lineal ¿cómo la obtengo? ¿cómo la calculo? para una función que fuera un segmento de una circunferencia relativamente fácil el sentido que necesito es la tangente al radio en x igual a ese punto ahí es muy fácil pues el problema de una función como esta ¿cuál es? que no no parece quizá no sea en este punto esa curvatura equivalente a un segmento de una circunferencia y si lo es no lo veo tan claramente ¿cómo buscarán la calculo? ¿llamo a un matemático? el problema es de ¿dónde consigo un matemático? puedo buscar en la sección amarilla o puedo googlear matemático a ver dónde encuentro un matemático en google maps dónde encuentro un matemático pero luego pasa como ¿dónde encuentro un plomeno el fin de semana? no cerca entonces no me queda más que a mí tener que resolver ese problema para obtener la derivada de una función en un punto en particular una forma de obtenerlo es ya vi que entonces la tangente de un punto en una función sería la derivada la tangente viene siendo la inclinación o m de lo que sería una función lineal entonces yo puedo obtener fácilmente la pendiente de una función lineal puedo ponerla pendiente de esta función azul aquí está y2 menos y1 entre x2 menos x1 o y digamos puedo poner también y3 menos y2 entre x3 menos x2 y esto va a dar una m que casualmente es la misma que en el punto x2 menos en el punto resulta entonces que yo puedo conozco cuanto vale x2 y conozco cuanto vale y2 en ese punto en ese punto que es donde pasa la línea tangente en ese punto de esa función no lineal este x3 llamemos en este caso en este caso llamemos a x3 ponlo aquí x3 es igual a a x3 es igual a a en esta función de aquí como es x3 respecto a x2 es un valor adicional en x ¿cuánto vale? pues lo que vale a pues sería en este punto por lo tanto por lo tanto ¿cuánto valdría y3? y3 es el valor de y en este valor de x ¿cuánto vale x? a no he puesto escala en este sistema cartesial entonces yo digo que y3 es el valor que tiene x cuando x vale a f de a aunque valga x en ese punto va y en un valor a ok ¿cómo calculo la pendiente en este segmento de esa función de la función ideal? sería déjenme tomar mejor no y2 no x3 voy a tomar la verdad no está bien 3 3 3 ok no cambiamos nada ok ¿cómo calculo la pendiente? la pendiente estrictamente estaría definida como f de a es el valor de y es el valor más adaptado de y menos x2 entre no entre x2 no entre y2 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 entre a menos x2 y2 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 el razonamiento que quiero poner no coincide con lo que tengo que anotar debo debo cambiar los herramientas borremos borren este hizo un valor conocido y el valor que conozco es este es el que pasa por la función es el que pasa por la función lo voy a poner en azul x2 es el que conozco como lo conozco ¿cuánto vale? este es A ahora si en el verde x2 es igual a A ahora si ¿cuánto vale? ahora si x3 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 es un valor adicional ¿cómo lo pusimos en la función con la que definimos la derivada? la derivada la función la agregamos un valor y cuando llamamos h si me estaba escapando la h por eso que la h es muda luego nadie le hace caso como no habla porque no habla Dios no lo oye y yo menos entonces ¿cuánto vale x3? ahora si esta diferencia de aquí sería h ahora si la adiciono al valor de x2 que vale A le adiciono un valor h para llegar a x3 ¿cuánto vale entonces x3? x2 más h no A más h A más h A sí A que se lea igual esto es igual a x2 más h recordemos que x2 es igual a A x2 es igual a A entonces A más h es igual a x2 más h pero x2 me va a quedar con esta expresión A más h es la que me gusta ok ahora si ya puedo calcular la pendiente en este segmento esta pendiente esta que quiero conocer ¿cuánto vale la pendiente M en entre x3 y x2 pues yo diría que sería ahora sí vamos a poner y3 menos y2 entre x3 menos x2 pero como hasta puedo escribir de acuerdo a esa definición a ver vamos a ver ¿cuánto vale x3? A más h a más h menos 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 a o sea lo voy a poner en términos de a no de x porque x2 vale a podría ser 400 ¿cuánto valen cuáles son los valores del numerador en ese cociente? ¿cuánto vale y3? pongamos y3 menos ¿cuánto vale y2? es el valor que conozco f de a este es el valor de y cuando x vale a no no, no sería y3 f f déjame ver no, f f2 y2 y2 es el valor de y cuando x vale a y el 3 no puede ser como de f de a más h más o menos pero vamos para allá vamos para allá ok entonces decíamos que la pendiente es y3 menos el valor de x en a f de a entre el valor de x3 que sería a más h aquí está x3 a más h menos a bien ok ahora la función verde no es una función lineal por lo tanto no puedo definir la pendiente en este punto de la función verde como m porque m sería la pendiente de una recta para la función lineal cuanto que es m o que es ese punto ahí m para la función verde es la derivada es la derivada f' de la función cuando x vale a o f de a m es f' de a m es f' de a como lo defino ahí está y3 menos f de a entre a más h menos a le estoy quitando el paréntesis ya porque no lo necesito entonces f' de a ya estoy ya dije quién es m m es f' de a ya puedo olvidarme de la m o bueno déjame guardarla en el cajón ¿cómo se define? y3 menos f de a y3 menos f de a entre h entre h a menos a cero no hay a no hay a no se va se resta no se va a ningún lado la gasté me quedé sin a entonces puedo ¿cómo conozco el valor de y3? ¿cómo conozco el valor de y3? ¿cuánto vale y3? lo despejo de aquí bueno lo despejo de acá bueno sí pero lo puedo calcular despejándolo de aquí y3 ¿cómo lo defino? sería entonces f prima de a tengo y3 dividido entre h divido multiplico esto por h para que me quede h entre h igual a 1 debo multiplicar a la izquierda de la función me queda entonces f prima por h pero me queda del lado derecho todavía f de a negativo si le sumo f de a de este lado quedaría f de a menos f de a ya no hay no hay f de a pero si le sumo f de a de un lado lo dejo sumar sumar f de a del otro lado más f de a también lo decimos en álgebra está dividiendo el paso multiplicando está restando el paso sumando son dos formas de razonar para llegar a una conclusión los algebraicos tienen problemas de identidad no se deline en cómo llamarlo pero ahí se le pongo un ciclo entonces y3 y3 sería entonces la suma del valor de la función en el punto que pasa por la función no lineal más la derivada en ese punto la pendiente en ese punto más multiplicada la pendiente por la diferencia entre el valor de x pasando a la función menos el valor donde lo conozco la conozco aquí conozco x2 vale a llego a esta expresión que esta expresión de hecho se parece o se puede parecer a bien aquí es un punto que debemos un concepto que debemos definir y entender lo mejor posible cuál es este es el valor esta definición f' de a o la derivada en a multiplicada por un valor adicional fuera de la función no lineal más el valor original es la pendiente de la línea recta o la línea tangente o la línea pendiente que pasa por este punto en la función formalmente este valor de y y3 no está en mi función verde no está en la función verde es un punto en la línea tangente o en la derivada de este punto de la función verde que es la que me interesa este es un punto en la derivada pero no un punto en la función que me interesa ¿y eso para qué? mejor vámonos no espérense no finalmente este punto de aquí este punto de aquí y3 está a esta distancia de este punto este está está más cerca que uno que un punto que otro punto en esa misma línea recta en esa misma tangente que estuviera acá que el punto rojo vamos a decir este punto rojo está todavía más lejos a su correspondiente en la función verde ¿bien? y3 el punto y3 en la pendiente el punto y3 que depende de la pendiente la pendiente es f' la derivada y3 está más cerca que llamemos a este y4 y4 está más lejos en la función verde de la pendiente que y3 entonces este valor y3 se acerca se acerca a este valor de acá ¿y quién es y3? y3 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 ¿quién es? y3 es es f formalmente y3 es f de a más h de este lado de este lado pero del lado derecho este es el valor de la pendiente de a de a entonces esto se parece o se acerca porque está más cerca de este punto que y4 entonces esto se parece a f prima de a más h o sea a este punto de aquí x3 es igual a a más h entonces en la pendiente este es el valor que se parece se parece al valor de una función verde ¿qué sucede si h o sea el valor adicional este lo hago más pequeño? se va a aparecer más si h si h tiende a cero bueno eso parece más bien a cero entonces entonces hice flecha con dos líneas así significa entonces f prima de a más h va a tender a f prima de a se acerca se acerca a este concepto de sacar la pendiente de la de una línea recta a un punto de una función acercándome a ese punto se le conoce como la aproximación lineal porque uso la pendiente de una línea recta para acercarme al valor de la pendiente en un punto de una función que me ha tenido me ayuda a obtener un valor aproximado al valor que tengo aquí y ya es ganancia ya no estoy en la ignorancia total y así la podemos definir esta sería la definición del método de aproximación lineal para obtener la derivada de una función en un punto cualquiera de la función en un punto f de a en un valor x cualquiera de la función puedo yo obtener la derivada y' de a a través de este método haciendo h cada vez más y la verdad es que puedo hacer gráfico ahí me ayuda es tener los valores experimentales de un fenómeno no lineal que a mí me interese un fenómeno no lineal muy común de hecho ya lo vimos que es el caso de la caída libre tenemos que en la caída libre un objeto que cae conforme pasa el tiempo la distancia que recorre en la misma unidad de tiempo va siendo cada vez mayor si yo grafico esto que forma tiene vamos a decir este tiempo contra altura la altura tengo que medirla en valores absolutos ya sé que respecto al origen va en valores negativos de más alto a más de 100 metros a 99 a 80 etc pero puedo tomar mi punto más alto como el 0 y de ahí montar hacia abajo a los absolutos de longitud finalmente como vemos que queda la gráfica de altura contra tiempo o distancia recorrida voy a llamar la distancia recorrida en el eje de x o en el eje de artesiano vertical es y entonces yo puedo graficar valores absolutos de y vamos a ponerlo así y absoluta empiezo desde el origen del cual el objeto cae 0 metros bien y ¿cuál era la primera distancia? 4.9 ¿no? más o menos este primer punto sería en 4.9 metros la que sería ¿cuál es? 19 puntos 6 metros al tercer al tercer segundo 44 algo así 44.1 metros al cuarto segundo eran ya 78 o no 122 no sé cuánto entonces eso me da una función no lineal ¿ok? ¿cómo puedo calcular la pendiente en un punto a través de esta si conozco esto sería la distancia h este sería aquí sería a esta sería la distancia h de aquí a acá ¿sí? entonces este punto sería a más h son los tres valores o conceptos que uso o conceptos numéricos que uso en esta función a f de a sería esto es f de a esto es f de a más h eso me da una relación de el tiempo lo mido en segundos ¿no? la altura ya dijimos aquí metros la pendiente la pendiente que finalmente viene siendo esta el cociente de las ordenadas entre las abscisas la pendiente sería entonces y entre paréntesis digamos altura en metros entre tiempo en segundos ¿correcto? ¿qué es m entonces? la inclinación pero ¿cómo se define? ¿cómo se llama? ¿las unidades cuáles son? metros entre segundos y son unidades ¿de qué? de velocidad esto es velocidad velocidad bien ahora esta inclinación es la pendiente en este punto aunque es la pendiente de la línea recta no en esa función no lineal no le puedo llamar pendiente porque no es una línea recta es la en la función original de altura contra tiempo formalmente aquí esa pendiente en ese punto ¿qué es? ¿dónde está el nombre? aquí ¿qué es? la derivada ¿sí? entonces ¿qué es la velocidad? por lo tanto puedo decir que la velocidad de es f' prima de t o la derivada ¿de qué? la derivada de esta función ¿sí? y es f de t es la función es una función del tiempo la altura cambia en función del tiempo la distancia está en función del tiempo la derivada de la derivada de la distancia en el tiempo entonces la velocidad aquí está es f' de t f y y es general para distancia ¿bien? y es f de t b es f' de t otra forma de decirlo sería b es f prima de t o también la puedo escribir como la derivada de f de t es y sería la derivada y y prima para este caso pero también digo que es la derivada en función del tiempo de la variable y o otra forma de escribirlo es la derivada de y es más ahorro los paréntesis la derivada de y en función de t son cuatro formas en las que puedo expresar la velocidad de un objeto que cae la velocidad es la derivada de la distancia en el tiempo la derivada de la distancia en el tiempo o la derivada de la distancia en el tiempo o y prima la distancia o f prima de t eso es la velocidad profesor me van a decir profesor nosotros no somos físicos no vamos a ser físicos no vamos a ser biólogos ok que tal que lo que estoy midiendo es que tan eficiente es un depredador para su presa tengo que ver quizá la velocidad con la que pone entonces es lo mismo nada más que en lugar de que sea y dado que estoy midiendo en el terreno horizontal como ahí está el rango persigue a la presa y esto es horizontal supongo en el eje de x y entonces diría yo que esta es la velocidad en y la velocidad en x del depredador sería lo mismo la derivada de la posición en x en el tiempo o la derivada de x o de en dt de x o de x en dt donde x es la posición del chita o el lobo o el león en el tiempo a veces lo que medimos no es no es este organismo sino a veces lo que medimos es la cómo se forma un producto de una reacción o cómo desaparece el reactivo de una reacción química bien pues finalmente viene siendo lo mismo de una reacción química imaginemos que es este una reacción de isomerización por ejemplo en la en la glucólisis tenemos la glucosa 6 fosfato es decir la glucosa entra a la célula se fosforila es el primer paso en la glucólisis adentro de cualquier célula no importa si es eucarionte o procarionte no importa si es animal o vegetal u hongo recuerden que los hongos son hongos no son ni plantas de animales son hongos reino fungi es que usted no finja algunos vellis comen hongos porque comen hongos si no son vegetales entonces no son vellis son hongis son fungis no importa cuál sea la célula todas en todas entra la glucosa y el primer paso de transformación química metabólica de la glucosa es que se le pega un grupo fosfato en el sexto carbono de la estructura de la glucosa que es el carbono más oxidado además es el carbono carbonílico no está el grupo carbonílico y qué le sucede a la glucosa una vez fosforilada el segundo paso en la glucólisis es la isomerización a fructosa 6 fosfato ¿bien? podríamos simbolizar esto como la molécula G que se transforma en la molécula F la glucosa se isomeriza a fructosa yo puedo por diferentes métodos espectroscópicos tal vez medir ya sea o la desaparición de la glucosa o la aparición la formación de fructosa ¿bien? imaginemos que lo que mido yo es cómo va apareciendo la fructosa F ¿o saben qué? F no porque entonces me complica a mí la expresión de la fructosa vamos a verla es lo mismo la glucosa G para no confundir la F de fructosa con F de fructosa la desaparición de fructosa es la variable dependiente ¿de qué depende? no del tiempo en el tiempo cero hay solamente glucosa no hay fructosa y en cuanto entra aquí la enzima ¿cómo se llama la enzima que isomeriza a la fructosa? no, a la glucosa pues isomeraza sí ¿qué es lo que hace? isomeriza ¿cómo se llama? isomeraza la glucosa isomeraza y yo quiero caracterizar cómo funciona esa enzima ¿qué tan rápido transforma la glucosa en fructosa? ¿tan rápido? ¿qué tan rápido? ¿y eso cuál es la variable? la velocidad pero es la velocidad de la reacción típica no la velocidad con la que corre la glucosa la glucosa no corre la glucosa desaparece y al principio y al principio desaparece la gráfica es más o menos así comienzo con esta concentración la glucosa y van disminuyendo en tiempos iguales de esa manera ¿cómo es la curva? se es curva no es recta ¿cómo es la gráfica? ¿cómo es la función? no lineal no lineal entonces no con la pena no la puedo analizar como una función de línea recta si yo quiero conocer qué tan rápido desaparece necesito conocer la velocidad de desaparición y la velocidad con la que la glucosa se transforma ¿cómo la defino? ¿cómo la calculo? ¿cómo la derivada? sería la derivada de la concentración de glucosa en función del tiempo eso es estrictamente visto como una reacción química como una reacción química no importa si es adentro de una célula o en un matraz y eso me da la tiene que ser si es concentración son porchetes no paréntesis si es paréntesis no concepto matemático aquí es un concepto químico concentración de materia ¿bien? ok aquí entonces yo necesito graficar la concentración no la cantidad de glucosa sino la concentración de glucosa que se define como la masa de glucosa entre el volumen que ocupa serían moles entre litro o molar concentración molar ¿bien? eso lo puedo hacer fácilmente lo puedo hacer fácilmente en un matraz pero no lo puedo hacer tan fácilmente en una célula o en un organismo porque no sé cuánta enzima hay por eso hace cosa de 100 años aproximadamente un par de bioquímicos eh Micaelis inventen ¿me suena? queriendo entender cómo funcionan las enzimas más que qué pasa con el sustrato de la enzima trataron de definir matemáticamente cómo se transforma pero el problema es que yo no sé cuánta enzima hay en un organismo o en una célula o en una muestra de tejido o en un extracto incluso celular no sé cuánta enzima hay no es fácil medir si se puede pero no es fácil medir entonces lo que hicieron Micaelis y Mente fue a ver no puedo saber cuánta enzima hay la reacción biológica finalmente no es tan sencilla como esto que se transforma en él la glucosa se transforma en fructosa no vean la reacción es bastante más compleja la glucosa reacciona con la enzima y qué sucede se forma un complejo de enzima glucosa a la glucosa por cierto también le llamo G es el sustrato de la enzima esto me lleva a un modelo más genérico que sería el sustrato S más la enzima E me va a dar el complejo enzima sustrato y esta es la reacción que normalmente se trabaja en bioquímica entonces Micael y Simenten trabajaron con este concepto pero les digo aquí hay un pequeño problema yo no sé cuánta enzima hay el sustrato si lo puedo poner puedo pesar azúcar en una báscula y la puedo poner en tubos de ensayo donde me echo el sustrato del sistema biológico entonces Micael y Simenten lo que hicieron fue yo puedo variar la cantidad de sustrato con el sustrato mi variable independiente ¿cuál es? la concentración de sustrato porque yo la variable independiente la que yo puedo manipular ¿bien? ¿qué mido? encima más sustrato puedo medir el sustrato puedo poner el sustrato a diferentes concentraciones es lo que estoy haciendo aquí y lo que mido es cómo desaparece el sustrato a diferentes tiempos a diferentes tiempos o sea formalmente la derivada de esto ¿y eso qué es? la velocidad entonces lo que hicieron Micael y Simenten fue graficar aquí la velocidad de desaparición del sustrato a tiempos fijos a eso lo llamaron velocidad que obtiene la máxima velocidad de consumo o de desaparición de la glucosa o del sustrato en diferentes tiempos le llamaron velocidad máxima ¿por qué no se puede así llamarlo? este artículo es en alemán se lo quieren leer hay traducciones de 10 y no se necesitan traducciones a la espalda ¿cuál es el sistema? ¿cuál es la relación entre estas dos variables? pues es la gráfica por cierto sale más o menos así ¿las ámbitos no tenemos la biotímica? ¿sí? ¿cómo es la función? trágicamente es no alineada afortunadamente nosotros que ya estamos entendiendo qué es la derivada de una función yo sé que sí puedo obtener la pendiente de cualquier punto y la derivada entonces yo puedo conocer la derivada de B en función de la B más en función de la concentración del sustrato y a esto es a lo que se le llama la constante de operación de la enzima o la constante de Micaelis y lo único que necesito hacer es calcular la derivada y realmente es lo más apropiado es lo más apropiado un pequeño problema para los bioquímicos a principios del siglo XX cuando Micaelis se le publicaban esto en 1915 me parece si no me equivoco poco después en 1913 1913 este muchos bioquímicos no manejaban esto y entonces empezaron a hacer transformaciones matemáticas de la ecuación de la ecuación de Micaelis que no cambia que no cambia lo vamos a ver más adelante se convierte en un número constante ese número constante lo puedo yo determinar si es constante entonces a qué se parece a la pendiente digo en la ecuación algunos bioquímicos químicos intentaron hacer eso como Lein Weber y Burke que lo que hicieron fue graficar no la concentración de sustrato sino el inverso de la concentración de sustrato contra no la velocidad máxima sino el inverso de la velocidad máxima y obtienen una gráfica de este estilo perdón voy a corregir porque no es en realidad de este estilo ellos lo interpretaron como una línea recta pero en realidad y pueden hacer la prueba graficando el papel minimétrico busquen en sus libros de bioquímica bioquímica animal bioquímica cualquiera acción enzimática le repiten muchos los datos numéricos como concentración de sustrato y velocidad máxima grafíquenos y van a tener la función del micrón de cimente curva luego para cada valor de velocidad máxima calculen el inverso recuerden que eso sería como una especie de obtención de la función inversa inversión de la función que ya lo vimos en el repaso del principio del curso y hagan lo mismo con la concentración de sustrato calculen el inverso de la concentración de sustrato para estos mismos datos y grafiquen los en papel milimétrico lo que van a obtener es algo más o menos así no depende no queda así ya queda un poquito al revés queda así es una recta si uno la ve en línea en el papel milimétrico no es una recta se parece se parece se parece a una recta pero no es una recta en realidad es una función también no lineal el asumir que es una recta introduce si creo que ya lo mencioné en alguna sesión anterior cuando empezamos a hacer esto que la este la pendiente de esta línea recta no es igual a la curva de los datos inversos porque no es una función lineal entonces eso introduce un error en la determinación del inverso de la del inverso de la concentración de sustrato que es el equivalente la concentración de sustrato finalmente se interpreta cuando llegamos a esta velocidad máxima cuando tenemos un medio de velocidad máxima la mitad de aquí tenemos un valor correspondiente a la concentración de sustrato ¿este cuál es? la concentración de sustrato aquí es igual a la constante no caso m caso subíndice m mayúscula a la constante de licas le envuelve el porcas un día que este valor el inverso de la velocidad de la concentración de sustrato en este punto es equivalente al inverso de esta Km si corresponde matemáticamente la definición pero no la interpretación como resultado de una extrapolación de la función de los dos interdoble inverso porque no es una línea real sí podría obtenerlo pero necesitaría yo obtener la derivada la derivada de que de uno entre Bmx entre la derivada en función de uno entre S y es complicar más todavía la forma de obtención de la constante que me interesa de la constante de cómo está operando la enzima pero lo que me dice es cuánto sustrato necesito para llegar a la mayor velocidad de la enzima eso habla de la eficiencia la constante de ICA-L finalmente es un valor que me dice la eficiencia con la que una enzima transforma un metabolismo qué tan buena es para ese metabolismo la conclusión final en este momento es que a mí para qué me sirve conocer qué es la derivada una función si estoy estudiando fenómenos biológicos me permite establecer tasas de cambio o razones de cambio no solamente el cambio de posición de un objeto en el tiempo velocidad de fenómenos no siempre es la velocidad la que me interesa sino la relación entre variables la relación entre variables podría ser por ejemplo más que otra vez sería entrar en velocidades en el concepto de forma de velocidad de cómo cambia una variable en función del tiempo aquí lo que cambia es la posición de un objeto como cae en el espacio vertical en el tiempo aquí es cómo cambia la posición de un objeto animado en un espacio horizontal en función del tiempo aquí cómo cambia la concentración de un compuesto químico en función del tiempo bueno todo es en función del tiempo no hablamos de depredación hablamos de depredación a mí como biólogo interesado en ecología puede suceder que lo que realmente me interese sea medir el número de presas y el número de depredadores y sí cómo cambia el tiempo pero cómo cambia la relación entre ellos cómo depende cómo depende P en función de D ya no es el tiempo cuál sería la el sistema cartesiano la representación del sistema cartesiano cuáles son las ordenadas las abscisas y cuáles son las ordenadas cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente la variable independiente en este ejemplo es el número de depredadores y acá el número de presas y lo más probable es que la relación no sea lineal yo puedo entonces encontrar cómo cambia la cantidad de presas en función del número de depredadores si obtengo la derivada de D bueno la derivada de D que sería esto igual a qué a la derivada de D que sería igual para la derivada en función de D del número de presas o cómo cambia cuando concuerda la derivada de P en D D está la variable de tiempo involucrada no finalmente el concepto de derivada me permite encontrar relaciones entre cualquier par de variables cualquier par de variables cualquier par de cantidades que yo piense que están relacionadas unas con las otras la puedo determinar si sí o si no hay relación entre ellas a través de la derivación de esa supuesta relación de esa supuesta función efectivamente el cambio climático el aumento de la temperatura atmosférica depende de la actividad humana tendríamos que encontrar la relación del aumento de la temperatura en función de tal actividad humana como por ejemplo la combustión de compuestos de carbón no solamente carbón mineral o petróleo o derivados del petróleo o gas natural o gas natural sino que incluso tal vez biogás se ha planteado como una solución al cambio climático ya no tenemos carbón ni petróleo tenemos biodiesel perdón también produce CO2 ¿no? entonces este tipo de relaciones nos permiten determinar si sí hay relación real entre cualquier par de variables o no largas y abundaremos en esto en las próximas cinciones por hoy acabamos ¿no? Gracias.